En el Facebook tienes una relación Como no pude por himno reclamarte Mejor subí a yo por esta canción Cerré mi cuenta por vivir feliz contigo Eliminé a las viejas que te callan más Por tu culpa fui perdiendo a mis amigos A mis estados ya nadie les daba la A veces lloro Muy cerquita de las teclas Las de mi lado no quiero que empiecen mal Y yo quisiera que por Twitter me siguiera Aunque se casi no le entiendo la verdad Un iPhone nuevo ilimitado me acompaña Mi cuenta nueva muy distinta a las demás Tiene una foto de perfil con otra vieja Así ya nunca me volverás a estoquear Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video